Más o menos a las 7 de la tarde estaba trabajando, estaba atendiendo en la caja, estaba con dos clientes en el mostrador, entró un joven de 26 años más o menos, se tapó la cara, sacó un arma de fuego y agarró al cliente y le amenazó. Dijo, esto es un robo, quédense tranquilos, dame toda la plata. Atrás de él entraron dos más, uno se fue para el lado del almacén, otro se quedó con él ahí, saltó para el lado de la caja, me sacó la plata, bueno, me apuntó, me sacó la plata a mí, automáticamente habrán pasado dos minutos, mi hermano que estaba conmigo se fue por el fondo de acá de casa y pegó el grito para que llamen a la policía. Bueno, agarra la plata, todo, le dice, vamos, no, vamos, no, cuando se está por ir, el último que había saltado del lado mío, que me estaba sacando la plata del mostrador, cuando vuelve a saltar lo agarro, se cae el suelo, tiran un disparo con arma de fuego, y los otros le dicen, vamos, 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 y salen para el lado de 16, que es la calle que está acá, la calle que está acá. ¿El disparo es el que está ahí mostrado? Y afuera tiraron dos tiros más, dos tiros afuera y el tiro que le tiraron al mostrador. Un hecho, digamos, con muchísima violencia. Sí, por lo que se ve, sí, aparte tres personas armadas, uno ya esperándolo en el auto a la vuelta, así que te das cuenta que sí, había más o menos ocho clientes adentro. ¿Había pasado así alguna vez? Sí, sí, anteriormente, hace dos años más o menos atrás, que fue la última vez que nos pasó, también una situación igual, más o menos eran cuatro personas también armadas, de nueve de la noche, nueve y media, de esa vez estábamos cerrando, nosotros cerramos a las diez, nueve y media de la noche, pasó eso. Eso en ese momento lo pudimos resolver y no pasó a mayores, pero esto... Podría haber tenido una tragedia. Sí, podría haber pasado una tragedia, porque incluso los clientes estaban acá, junto, cuando ellos tiraron los disparos, los clientes todavía estaban acá, le podrían haber dado un disparo a cualquiera de ellos. ¿Se trabaja con cierto miedo? ¿Cómo se trabaja? Y últimamente, lo que es desde la avenida 13 para este lado, están pasando cualquier cantidad de casos, ya nos vienen diciendo, era seguro que nos iba a pasar, porque ya la 13, 14, la 15, no se puede estar. Desde 520, 532, todos los días es un caso distinto, a las 6 de la tarde, 7, 5, no importa el horario, tengo clientes de acá que me vienen y me dicen, loco, me terminaron de robar hace un rato, hoy me robaron la moto, ayer me metieron, me metieron la pistola y me robaron cuando venía el... Es más, un chico vino esta semana, compramos un celular, en 13 y 32 le robaron la primera bajada del micro, un chico de estudio que venía de las 6 de la tarde, acá en 12 y 521, a una pareja le robaron la moto, o sea, pero la zona esta ya estaba muy complicada, muy complicada, y no, era seguro que se iban a venir para este lado, ya al cercarlos. ¿Y el tema de la policía, que no estuvo, no está presente? No, 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 yo no vi una patrulla hace un montón, vienen, pasan muy, muy... ¿No ven las patrullas? No ven directamente, no, no.